La Iglesia de San Adrián Hoy, 9 de enero, la Iglesia recuerda a San Adrián Abad de Catenburi. Nacido en África, era Abad de Nérida, cerca de Nápoles, cuando el Papa San Vitalinano lo escogió por su ciencia y virtud para instruir a la nación inglesa de Catenburi. San Adrián trató de declinar la elección recomendando a San Teodoro para el cargo. Si bien es cierto que el Papa accedió a su petición, lo terminó nombrando asistente y consejero del nuevo obispo al ver claramente sus disponibilidades a compartir los trabajos de la misión. Posteriormente, San Teodoro lo nombró Abad del Monasterio de San Pedro y San Pablo de Catenburi, donde pudo enseñar el griego, el latín, la ciencia de los padres y sobre todo la virtud. San Adrián ilustró el país con su doctrina y el ejemplo de vida durante 39 años. Murió el 9 de enero del año 710. Pidamos la intercesión de San Adrián para ser siempre fieles en lo poco y en lo mucho. San Adrián para ser siempre fieles en lo poco y en lo poco y en lo mucho. San Adrián para ser siempre fieles en lo largo y en lo largo y en lo largo y en lo largo. San Adrián para ser siempre fieles en lo largo y 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 en lo largo.